tu me enseñan me roba la baraja que me va y la que dejo para ir ahí en el sitio estudio no los permite camina para el club locado también en mi casa no en mi casa no en mi casa no usted no va a jugar nunca conmigo porque yo no juego yo no juego como creo que se ve lo que es igual no ventaja aquí no se cuenta yo no juego no caos hay que mamame el juego para jugar no caos yo no juego no caos es lo que usted pone sus reglas para jugar para jugar así cada vez que usted va a jugar abajo usted pone su regla cuánto es la postura tanto es lo que se cuenta la semilla coño esta chavita esta la carta yo no me voy a dejar de aquí yo no me voy a dejar de aquí no se acepta oh ya como se acepta no se acepta eso a usted no acepta a mi es que mamame el juego si se acaba el juego ahora me voy a dejar de estar encorronado usted se iba usted se iba para donde yo no voy a pagar usted se iba a pendejo como tu digas tu viviste ahí y dijiste que no va a hablar te pone a hablar mamame el juego mire usted me mame el juego yo pago cuatro por mi baraja yo lo que no puedo verle así viendo los números yo cuento mi baraja jugando cuatro en todas partes se la aceptan el juego se la aceptan el juego yo pongo mi regla aquí el de quiera que yo voy a ver como es como es que juegan aquí como es que juegan aquí si no me gusta yo digo no voy a jugar hasta que aprenda usted va a jugar baraja en un sitio como es que juegan aquí como es que juegan aquí de esta manera no es la regla mía yo juego 21 yo juego baraja 21 yo no juego nocao y nadie me tiene que decir a mi que yo no voy a jugar nocao yo no voy a jugar ninguna parte porque yo nunca no juego entonces me maman el juego cual tiene razón es la casa de la regla yo no voy a jugar ninguna parte yo no juego y viene en base a jugar a la regla mamá huevo no porque coja de último yo cojo de último cuando baraja de dominó yo siento que cojo de último yo cojo de último el que baraja coja de último nadie coño yo no creo en nadie la madre es tu que hace bien te equivocaste el que baraja coja de último la madre nadie puede cuidar de un millón yo barajo como quiera yo barajo como quiera yo no me lloro nadie juega los niños conmigo como juegan todos miren el coño aquel que mamá me juego en todas partes del mundo usted es loco coño el que baraja coja de último y si yo te rebarajo y amanecamos y si el que repara el primero pierde yo amaneco jugando y yo tampoco sé tú no crees en mí yo no creo en ti tomé un troppo a mí yo te doy no yo te doy tú me das yo te doy me maman el huevo a mí amanecamos y te espales yo tengo más resistencia miren último día que juego de un millón juego de baraja no yo le gané suéltate mi mamá no es un malo ¡Suscríbete!